Cuatro años donde era mejor apostar a un bono, apostar a las leaks, apostar a las debacks antes, que invertir y producir y dar trabajo. Después del 10 de diciembre vamos a hacer todo lo contrario a lo que está pasando. Simplemente por eso. Porque no vamos a premiar a los que especulan, porque vamos a ayudar a los que producen, porque nos vamos a preocupar por los que trabajan, porque vamos a poner en marcha la economía una vez más. Porque nosotros necesitamos que los industriales argentinos vuelvan a tener crédito, vuelvan a producir y vuelvan a dar trabajo. Eso es lo que necesitamos. Estoy renunciando a mi capacidad de decidir solo y les estoy proponiendo a decidir entre todos, con la responsabilidad que eso supone. ¿Y qué quiero que sea ese Consejo Social? Quiero que sea el lugar donde podamos discutir el Consejo Económico Social las políticas de Estado para el futuro. Porque el desarrollo de la industria es una política de Estado. Gracias. Gracias. Gracias.